Sí, sí, sí se mueve. ¿Quién se mueve? ¿Se mueve la cámara? Pues, porque mira la mesa donde la pusimos. Sí, pero es algo de la casa. 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 Sí, pero es algo... Sí, pero es algo de la casa. Sí, pero es algo de la casa. Sí, pero es algo de la casa. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero...